bastante profundos y bastante encauzados a la solidaridad, a la igualdad, a la socioconismo de las mujeres. Muchas gracias. Pues buenas, gracias por haber aguantado hasta esta hora. ¿Quién quería estar? ¿Esto se ve? ¿Se ve? Ah, sí. Entonces, aunque el Congreso va de historia, mitos y merendas, pues nuestra historia de la sociología aparece en el 1900 muy poco, casi toda, porque anteriormente lo que se hablaba de la sociedad es cómo nos gustaría que fuera, entonces era filosofía. Cuando la sociedad se analiza de una forma racional es cuando empezamos a hablar y a definir la sociedad cómo es, no cómo nos gustaría que fuera, y se habla de sociología. Por eso... Ay, gracias. Entonces, lo que vamos a analizar en este ratito es... ¿15 minutos tenemos? Yo tengo 10. 10 minutos. Vamos a analizar la vida. Entonces, vamos a ver de los muchos caminos, de las muchas huellas que podemos encontrar, cuál queremos. Y hoy hemos decidido coger un camino que tiene que ver con el interaccionismo simbólico y con la consideración de la sociedad como un dergue. Entonces, vamos a hablar de algunas investigaciones y sobre todo de una metodología cualitativa que tiene mucho que ver con nosotras, que es la autonografía, la observación, la entrevista, el grupo de discusión, pero sobre todo lo que vamos a tener es una posición como socióloga diferente. Te colocas como observadora, como en el cuadro este que viene aquí abajo, te sale un poco de tu realidad y a ver qué... a ver qué... a ver qué... Entonces, a mí me parece que es muy importante mirarnos a nosotras mismas, a ver qué vemos y si nos gusta. ¿Vale? Como voy a usar a Goffman, Erwin Goffman, pues él habla de que la vida es un teatro y que según interactuamos, que es como nos relacionamos una persona con otra, nos ponemos una careta al otro. Entonces, también, aunque tú te quieras poner la careta que quieras, pues la cultura tiene mucho que ver con lo que tú decides y tus valores. Entonces, hay unos elementos que componen los valores, estamos hablando de los clásicos de Max Weber en el 1915 y dice, los elementos, hay unas esferas que tienen que ver con la economía, que la mujer, ahora vamos a ver que estamos en el terreno empresarial y económico muchas veces en los sectores que hemos estado siempre, no como siempre, pero muchas veces, sobre todo cuando hablamos del mundo rural, en la política, aquí he puesto a Joana la loca, que había que ver con lo que estaba, las historiadoras no tendrán que hablar mucho de eso, de nuestras relaciones amorosas, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta cultura y estos valores que realmente están en conflicto? Y ya lo decía la mitología griega, también los dioses y las diosas estaban en conflicto, pues todos los elementos de la cultura y de nuestros valores están en conflicto. Interactúan y también se influyen mutuamente. Entonces, en cada esfera que elegimos, pues, lo que pasa es que en diez minutos no le va a dar tiempo de mucho, pero sí le gustaría hablar por lo menos de dónde partimos, que decían los clásicos. Y fijaos lo que decía Max Weber, decía, el trabajo de la mujer está usualmente devaluado con respecto al trabajo de la mujer. A mí me parece una cita que fue de tú, hace muy poco tiempo, de dónde partíamos. Cuando hablamos de tradición y de modernidad en el mundo de la empresa, pues, no hace mucho, hace 15, 20 años, yo trabajaba en alguno de los proyectos que ahora sí da tiempo comentamos, y me parecía que ese libro de Max Weber, del espíritu del capitalismo y la ética protestante, tenía mucho que ver con un beneficio moderado, alguna competitividad, cierta resistencia a la innovación, no porque la mujer empresaria no quisiera, sino porque el entorno no la dejaba. Entonces, y la modernidad, sin embargo, es lo que ha hablado aquí nuestra compañera auxiliadora. Cuando tu profesión se convierte en tu vocación, tú tienes una ética racional para hacer todo esto. Entonces, a ver si esto nos deja. O nos dejamos. La sociedad, esto que se ha movido, pero dice, dice Kaufman, dice, la sociedad es un manicomio dirigido por los reclusos, para que ustedes sepan el respeto que aquí se le tiene muchas veces a lo que nos ponen por delante. Entonces, a mí lo que me gustaría hoy es escoger una sociología clínica, donde a mí sí lo que me importa es la mujer que viene a la izquierda, realmente qué sentimientos tenemos y cómo podemos hablar también de sociología aplicada y de sociología teórica, pero nos vamos a centrar en la clínica porque, como no tengo mucho tiempo, y aquí rápidamente chocamos con cuestiones de ética de ontología, ¿no? Cuando tú estás utilizando una microsociología, cuando estás completamente cogiendo el microscopio, cuando tú te separas un poquito de tu realidad, ves muchas cosas. Entonces, hay que revisar, y ahora mismo estamos en ello, todo lo que es la ética de ontología en el campo de la sociología, en la metodología cualitativa. Porque leemos cosas con compañeros queridos que colaboran con nosotras, que dicen que tú cuando tú estás viendo a Rezores, a posteriori le debes pedir permiso para utilizar lo que tú estás observando o lo que tú estás anotando en tu cuaderno de cambio. Bueno, aquí vamos a tener que discutir de la... Cuando hablamos de la mujer y la vida cotidiana, en el momento que miramos desde el campo de la sociología, se ve de todo. El análisis dramatúrgico, cuando yo buscaba manos de mujer o imágenes de mujer que fuese la inversora, no encontraba. Solamente manos de hombres. Las mujeres pagamos, si miráis en Google, solamente cuando vamos de compra, como si fuéramos tremendas consumistas. Entonces, lo que tenemos que decidir, lo que tenemos que ver es dónde queremos colocarnos. En la cola, sin entrar al teatro, nos queremos colocar dónde, en el público, queremos ser actrices principales de la obra, secundarias, o nos vamos a conformar que siempre nos coloquen entre bambalinas de detrás para que las cosas funcionen. Yo creo que cuando somos conscientes de dónde estamos, podemos hacer algo. Entonces, la primera vez que yo investigo, investigo a mujer empresaria, me dan dos, pero uno de los proyectos era Género y Desarrollo Jurado, y es una entidad pública. Y entonces, yo, por supuesto, coloco a la mujer como la central de la obra, pero ¿qué pasa? Que yo empiezo a ver a una de las mujeres que me dice, primero los niños, después el marido, y se sobra algo para mí. Yo vi muchas tristezas en esas entrevistas, en muchas de ellas, y vi a una mujer que como sonreía cuando contaba todo esto, pues yo no vi lo más que estaba. Meses más tarde se intenta suicidar y yo tengo que volver a esa investigación a ver qué es lo que yo no vi y por qué no lo vi. ¿Quién me encarga el trabajo? Y luego, pues ahí estaba el hombre que el objetivo que tenía era colocarse en el monólogo. Yo expongo el trabajo de a esta investigadora, que además la trato de regular, que yo digo gritaba mucho que sería a mí y a quien gritaba, pero a mí me iba a colocar entre bambalinas. Yo observo, pero dentro de la entidad, estoy haciendo grupos de discusión, estoy haciendo entrevistas, pero ¿qué pasa? Así que cuando termino de hacer mi trabajo, entonces yo me pongo las pilas y me voy a la entidad que trabajaba con la misma temática que yo, una de ellas, el Instituto Andaluz de la Mujer, entonces me voy y digo, ¿y por qué no me dejen escoger lo que estoy haciendo? A ver si coincidimos. Coincidimos totalmente y además la perspectiva que me complementa es interesantísima. Entonces, a mí me parece que es importante que elijamos nuestro escenario. Y luego, en el campo académico tenemos muchísimas estrategias. Cuando uno roba es que tenemos muchas estrategias o cuando uno nos quiere dejar un ladito para la exposición, que muchas veces no queremos ni ser la principal aunque lo hemos hecho. Entonces, a veces es que ni nos invitan. Bueno, nosotros vamos a los congresos internacionales, publicamos. Vamos, yo para mí eso, personalmente, no lo estoy viviendo como un drama. Le busco la maña, ¿no? También hacemos réplica de la investigación en otro contexto, ¿no? Cuando yo estudio la mujer empresaria en la Campiña Sur-Bordonesa, es una realidad. Pero cuando me vengo a Montequinto, a Condequinto, a Sevilla Este, es otra. Estamos hablando de los mismos sectores, pero, amiga, ahí ya la mujer está formada, la mujer tiene unos valores postmodernos, estamos en los valores tradicionales en el campo. Entonces, hacemos lo de siempre, los casos que yo, ahora ya nos complementará a Lola, pero los casos que yo estudiaba, hacían lo de siempre. Tirábamos niños, tirábamos ancianos, pintábamos, pero los niveles de riqueza, ¿verdad? ¿Cómo ganaba la mujer en Sevilla? Eso era un dinero. ¿Qué ganaba la mujer en la Campiña Sur-Bordonesa? Estábamos hablando de 600 euros, ¿verdad? No eran ni videobistas. Entonces, y eso era una notación que me la hizo el economista del Instituto Ándaro de la Mujer de Córdoba. Entonces, bueno, las publicamos, las redes sociales, ¿verdad? Estrategia. No pueden intentar silenciar, no pueden intentar poner el tratito para... Luego dicen tontería que viene. Y entonces yo, en el proceso, cuando... ¿Qué es lo que yo siento? Yo sentí mucho amor, mucha gratitud, mucha necesidad de escucha y también mucha preocupación por parte de ellas, ¿no? Porque claro, es que no te vimos en la exposición. Porque puso el trabajo y tú no estabas. Bueno, tampoco hay que dramatizar. ¿No? Pero siempre, ¿por qué no hay que dramatizar? Porque siempre viene la siguiente pregunta. Yo me pregunto, ¿desde cuándo ocurren estas relaciones tan poco igualitarias en el campo de la empresa familiar? Y entonces empezamos a recoger autobiografías, biografías de todas del pueblo. Para que nos contaran. Herrerías. Olivares, Tierra Calma. Todas las empresas que había, hay un punto, cuando son niñas, todas trabajan, llega un punto en que la hechas. Unas tienen estudio, pero otras no. Entonces, otro trabajo que también, como yo digo, como compañera Belén Floriano, todo está publicado. Entonces, las conclusiones, las hemos ido más o menos contando. Bueno, siempre topamos con la ética, con el desafío y con muchas lagunas, muchos agujeros. Y la pregunta importante es realmente a quién nos estamos dejando fuera. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de feminismo. Miren usted, el feminismo de la mujer que está limpiando 10 horas diarias en las casas le tiene que servir también. El feminismo a la mujer que tiene una discapacidad le tiene que servir también. Entonces, a mí me parece que tenemos mucho camino por delante. Y en esas estamos. Hice también otro de los proyectos que quería contar, o sea, el de redes de mujeres, que este me encantó, porque también me gustan todos los temas de mujeres. Entonces, aquí está la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, haciendo grupos de discusión a la izquierda. Mujer inmigrante, ¿por qué viene? Mujer inmigrante que viene de tener una carrera y la economista, es economista, un puesto de trabajo en Hacienda en su país. ¿Qué pasa? Que no va a aguantar la vigarga y que no va a aguantar que la maten a paros. Punto. Entonces, hay que escuchar mucho. Muchas de ellas que ya están con nosotros, como el secretario de Comisiones Obreros de aquel momento. Mujeres sordas que necesitan una intérprete. Aquelas que no pudimos hacerle la foto, porque son mujeres víctimas, sin supervivientes a los malos tratos. Miri, a las devuelva, que si no es que los matan. Aquelas mujeres que quieren, ahora de la teoría queer, ¿no? Que quieren un respeto a la identidad sexual. Mujeres amas de casa que quieren seguir formándose, que son maravillosas. Mujeres empresarias. No pude entrevistar a mujeres víctimas, porque estaban de obra, no pude. Mujeres de negro, mujeres por la paz. Es impresionante la historia que tienen.